Bueno, comenzamos hablando de ayuda monetaria, la que Oklahoma ahora ya no recibirá. El gobernador Brad Henry en un breve comunicado informó que el gobierno federal negó ayuda a las personas afectadas durante las inundaciones durante el mes de junio. Luis Estrada nos tiene que ser el nombre de esta información. Carlos, como tú lo mencionas, el gobierno de Oklahoma trató de ayudar a las personas buscando y canalizar ayuda económica de parte del gobierno federal, pero ahora las cosas han cambiado. La señora Lowry dice que ahora tiene que sacar dinero del fondo para su retiro para reparar los daños de la inundación en su casa de hace tres semanas. Ellos negaron cualquier ayuda a los oklahomenses y no dijeron por qué. En tres horas, dice, el agua destruyó parte de los 11 años que tiene de vivir en su casa en la ciudad de Edmond. Fuimos a la iglesia de Cristo de otra forma y ellos se ofrecieron para ayudar a limpiar la casa. Otros son voluntarios para ayudar a pagar algo de la reconstrucción y pagar cosas así. Amigos nos han echado la mano para secar las paredes. El gobernador Henry dijo que no habrá ayuda federal, por lo que las personas afectadas deberán buscar préstamos financieros con intereses blandos. Puedo decir que tenía más fe en el gobierno para ayudarnos. Estoy esperando que Dios me ayude, no el gobierno. Estoy desilusionada con el gobierno. Desearía que nos ayudaran. Por su lado, el director del Departamento de Oklahoma de Emergencia dijo que el gobierno federal consideró que el estado no calificó para ser declarado como erigencia federal y proporcionar fondos. El gobierno buscó el criterio del reporte de FEMA y lo que ellos están buscando son los mayores daños de las casas. Básicamente la mayoría de casas tienen 18 pulgadas de agua, lo que reduce el número de casas inundadas a un rango de 30 a 40 y cuando lo del tornado tuvimos 100 casas, entonces ellos ven estrictamente los números que nosotros tenemos. Casi 200 viviendas y negocios sufrieron las consecuencias de las inundaciones y solo el 2% de ellas tenían seguro contra inundaciones. Hay más de 200 casas que fueron afectadas por las inundaciones, pero solo tenemos 35 casas con mayores daños o nivel de destrucción. Los puentes y carreteras sufrieron daños, algunos aún continúan cerrados. La Oficina de Emergencias no da cifras concretas de cuánto es el monto de las pérdidas. Estamos tratando de poner todos los números juntos para solicitar alguna ayuda también. Esta pared que divide las casas posiblemente tenga que quedarse acá un poco más de tiempo mientras las personas tratan de buscar la ayuda económica para poder financiar la reparación de sus casas. Para T30 Noticias, soy Luis Estrada. Carlos, vuelvo contigo. Bueno, muchísimas gracias Luis Estrada por tu reporte.